¡Canta, danza, se entrará! Sobí, decidí, no pudí ser Soñar, vivir, como yo ¡Viva, vida, no! O sometimes Judith Can Status движ hablamos DoAPP Ele pode ¿Viva, vida, no! No! ¡Viva, vida! với La gente entra con una bua porque a vida es una fiesta La gente sorrida con menina moderna y todo y te va muy mal De hecho, de que a gente se engancha y va a subir y va a dar un corazón Por eso cansa, cansa, brinda No si es prima, no si es prima, no si es prima No si es prima, no si es prima No si es prima, no si es prima No si es prima No si es prima Y eso dice sí, como dice, soña, viví, como él, pula, fija, oh, 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 oh. Y eso dice sí, como dice, soña, viví, como él, pula, fija, oh, 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 oh. No se reprima, no se reprima, voy a llegar. ¿Vale? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!